¡Ah! ¡Mónica! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, linda! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, finalmente! ¿Qué estás pidiendo? Finalmente estamos conectadas en Zoom. Lo encuentro increíble. Ok. Salud, salud, salud. Salud, salud. Ah, tú tenías, tú tenías con qué hacer salud. Yo dejé el copete por allá. Oye, hoy día vamos a aprender, en 10 minutos, ¿qué es QuickBooks? ¿Qué es QuickBooks en línea? ¿Qué es esta cuestión del QuickBooks en línea? ¿Qué es esto? ¿Ok? Y yo quiero empezar mostrándote una foto que yo tengo acá. ¿Ves esta foto, Mónica? ¡Wow! ¿Quién es? Estás corriendo hacia los brazos de un hombre que está en rodillas. ¡Muchas mostro! Sí. ¿Sabes quién es este hombre? ¡No! Él es el presidente de QuickBooks. ¡Wow! ¡Te lo juro! ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Sucedió que yo me tomé el escenario cuando él estaba hablando y yo corrí a sus brazos y él se puso de rodillas. ¿Y sabes qué? ¿Por qué yo me tomé el escenario? Porque él estaba diciendo mi nombre. Y dijo que yo, yo era una persona que hacía muchas cosas por la gente hispana y en español. Entonces... Sí, pero no estaba preparado que yo me iba a tomar el escenario, que iba a saltar por la seguridad y toda esa cuestión. Eso lo hice yo. Y nadie me pudo parar. Y él quedó en estado de choque y lo único que hizo fue ponerse rodillas. Yo creo que para que yo no lo matara. Por eso, quedó sorprendido. Quedó sorprendidísimo. Bueno. Ese abrazo a mí me tiró como una catapulta para ayudar más todavía a la gente en español. Y entonces hoy día es el primero de una serie de grabaciones de cómo aprender a usar el QuickBooks en español en 10 minutos. En 10 minutos. Perfecto. Porque la gente no puede saber más de 10 minutos. Entonces, entonces... Primero que nada, así es como... ¿Ves? Ahí dice QuickBooks arriba de la palabra Connect. Connect dice QuickBooks. Quick es rápido. 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 Y Books es libros. Entonces es como el libro de contabilidad rápida. ¡Guau! Libros de contabilidad rápida. Es el significado de la palabra QuickBooks. Por la gente que no sabía ni qué significaba esa cuestión. Ya. Libros de contabilidad rápida. Y ahora QuickBooks salió en línea. Eso quiere decir que tú estás en la Argentina y yo estoy en California y podemos las dos entrar en la plataforma QuickBooks de algún cliente y las dos podemos estar adentro al mismo tiempo y ver lo que pasa con los libros de contabilidad en ese mismo momento. Excelente. El objetivo de que tú y toda la gente hispana que nos está viendo en este momento es que aprendas a usar QuickBooks y a que te certifiques para que seas una pro-advisor. ¿Tienes alguna pregunta? El Conexión, entonces, es libros de contabilidad de manera rápida y conexión. Bueno, eso de conexión, me parece súper bien que buscaste la palabra conexión. Porque sí, dice aquí connect, connect, ¿qué significa conexión? Bien, Mónica, estás aprendiendo inglés. El Conexión, porque ellos quieren conectarse con todo el mundo en línea. Entonces, hicieron un evento, ahí estábamos en un escenario y había 7.000 personas viendo en vivo y estaban conectados con todo el mundo. Había más de 25.000 personas conectadas en ese momento cuando fue ese abrazo del escenario. Bien. ¿Y qué se busca con eso, entonces? ¿Con el libro de contabilidad? De manera rápida, conectándose, no importa desde el lugar, desde el mundo donde estemos. Exacto, exacto. Y si tú logras pasar la certificación de QuickBooks, entonces vas a poder tener tus propios clientes, vas a poder cobrar dinero, y si es que no lo quieres aprender para hacerlo para otra persona, como no quieres transformarte en contadora, no importa, lo puedes hacer para tu propia empresa. Para tu propia empresa. Ok. 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 Entonces, cuando uno es cliente de QuickBooks, uno tiene que pagar 60 dólares al mes para tener acceso a tu propia cuenta. Sí. Eso es lo que vale. Vale 60 dólares al mes. Pero, si es que tú ya eres certificada como pro-advisor, tú, a ti te dan esa misma cuenta a mitad de precio. En el fondo te sale a 30 dólares al mes. A 30. Sí. Entonces, mucha gente, muchos contadores, no le dicen eso a la gente. Y le siguen cobrando los 60, pero realmente vale 30. Claro. Y, si es que tú eres certificada, tu cuenta, tu cuenta personal, es gratis. Ah, ok. Sí. O sea, tu cuenta... O sea, que los beneficios comienzan a ser desde ya monetarios. Al tiro. O sea, con certificarte ya tienes la cuenta para ti, gratis, por un año. Y esta certificación hay que renovarla todos los años. Se expira. Y se expira para toda la gente. O sea, tiene una durabilidad de 12 meses. Exacto. Pero, se expira todos los 31 de julio. O sea, que si la agarraste el 30 de junio, te va a durar un mes nomás. Hasta el 31 de julio y va a tener que volver a hacerla. Un dato importante. Sí, sí. Se expira todos los 31 de julio. Y antes, los que teníamos una certificación avanzada no expiraba nunca. Pero este año, por primera vez, empezó que toda la gente con certificación avanzada tiene que volver a dar el examen para certificación avanzada. ¿Por qué? Porque esta plataforma va cambiando en cada momento. Va renovándose. Va renovándose, va actualizándose. Entonces, siempre hay cosas nuevas. Entonces, te obliga a que estés en las cosas nuevas. Entonces, ¿qué es QuickBooks? QuickBooks es una plataforma en línea para llevar tus libros de contabilidad. Si tú eres cliente, tienes que pagar 60 dólares mensuales. Si quieres recibir la cuenta a mitad de precio, como cliente, sin tomar la certificación, porque si tú quieres tener tu cuenta para tu empresa, puedes hacerlo a través de alguien que ya es certificado, como yo, por ejemplo, y lo vas a recibir a mitad de precio. Bueno, no toda la gente certificada te va a dar esa mitad de precio, pero yo sí la doy. O sea, no estoy asegurándote que todas las personas que son certificadas te lo van a dar a mitad de precio, pero sí te aseguro que yo sí te la doy a mitad de precio. Esa posibilidad que tengo de pagar los 30 dólares a través, por ejemplo, de ti, que estás certificada, ¿no me impide tener acceso a la plataforma y a mi...? Buena pregunta, buena pregunta, esa es una pregunta muy buena. Tú eres dueña de tu propia cuenta, la cuenta es de, en este caso, de Mónica Olguín, con tu negocio que tú tienes allá, de educación, porque tú escribes libros educacionales, y haces biodecodificación y tienes muchos clientes. Entonces, esta plataforma te va a ayudar a hacer tus libros de contabilidad, pero es dueña de la Mónica Olguín. Es a través mío, porque ellos quieren asegurarse el pago. Esa es la cuestión. Y como yo soy certificada, ellos ya tienen acceso a mi cuenta bancaria, tienen acceso a todo. Entonces, no importa cómo sea la cosa, ellos sacan la plata igual. Claro, porque la pregunta era esa, ¿por qué tú ofreces este servicio pudiendo cobrar 60 dólares más que la mayoría de los contrables? ¿Por qué? Porque yo creo en decir la verdad, ¿por qué voy a mentirle a señora Mónica diciéndole que vale 60 cuando vale 30? Yo prefiero decirle, no, vale 60, usted la recibe a mitad de precio, a 30, pero yo soy su certificada, su pro-advisor certificada, entonces yo te ofrezco que yo haga las transacciones mensuales y que yo sea tu contadora en línea mensual, y eso tiene un precio por mis servicios. Claro, bueno, pero por eso el abrazo de este hombre arrodisado, porque está posibilitando que a través de tuya, mucha gente que no tiene tantos ingresos pueda pagar la mitad por este servicio. Pero, ¿sabes qué? Que yo lo que vi es que la gente no tiene acceso a la educación, no sabe qué es QuickBooks. Y está confundida. Entonces hay mucha gente que tiene manuales en español de cómo usar QuickBooks. Pero cobran. Y lo peor, lo que la gente no sabe, es que si tú compras un manual de cómo usar QuickBooks en español, que hay miles en la web, están outdated, que quiere decir que están caducados. 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 Están con las actualizaciones. Sí, porque QuickBooks se actualiza diariamente. Diariamente aparecen nuevos códigos y nuevas interfaces y nuevas cosas que la plataforma te ofrece. Diariamente cambia. Entonces, si una señora escribió un manual de cómo usar QuickBooks el año pasado, créeme que no sirve este año. Ya no sirve. Bueno, también comprendamos que a veces no todos estamos preparados para una comprensión lectora de gran cantidad porque hay que leer mucho para poder actualizar. Sí. Y también a través tuyo podemos ir conociendo los beneficios de esta plataforma. Claro. Entonces, hoy día el objetivo era, en estos 10 minutos, que ya estamos al fin de estos 10 minutos, es, ¿qué es QuickBooks? ¿Cuánto vale? ¿Cómo se usa y cómo puedes acceder a esto? ¿Tú tienes alguna pregunta, Mónica? No, a mí ya me quedó un plato con esto que tú me has dicho. Y ahora lo que quiero agradecerte es que, bueno, que estaré atenta a las próximas plases. Claro, porque mira, esta imagen para mí dice mucho, eso es la niña que va corriendo, que soy yo, que va corriendo a QuickBooks, abrazarlo. Y QuickBooks está ahí esperando recibirte, te esperando conectar, te esperando de rodillas. Eso es cierto para todas las personas, no solo para mí en ese momento. Es cierto para ti, es cierto para toda la gente hispana. Ellos quieren que tú te conectes. Ellos no saben cómo hacerlo para que la gente se conecte. Yo les dije, el secreto es que se hagan cosas en español, pero ellos no están haciendo clases todavía en español, no está traducido el español. Entonces, ese es el único problema. En la próxima clase vamos a entrar, vamos a compartir mi pantalla. Entonces, vas a ver cómo se ve el QuickBooks desde adentro. Como que vamos a entrar a la plataforma y vamos a ver, y yo te voy a decir, estas son las diferentes partes. Incursionaremos en las distintas partes. Claro, claro. Entonces, el encuentro de día es casi como ya lo más básico, lo más básico que te puedas imaginar es qué es, qué significa la palabra QuickBooks, y contarte cuánto vale, y contarte que QuickBooks quiere que tú corras, y ellos te van a recibir. Y que baja al nivel de uno. Porque lo que está desde Rodríguez representando, ella no es una superpoderosa, o si lo es, es una superpoderosa, un superpoderoso, que tiene conocimiento, sino que lo está bajando, está haciendo nuestra posición a todos nosotros, que los de habla hispana, manejamos el inglés. ¡Guau! ¡Qué bonita observación, Mónica! O sea, es que yo nunca la había visto así. Es que tú eres muy profunda, por lo que... No, lo que pasa es que no sé inglés, entonces para mí, tener la posibilidad de conocer algo, que está en inglés para aquellos que hablen inglés solamente, es como muy elitista, entonces abre, abre puertas, abre puertas, y me posibilita que yo pueda tener el libro de contabilidad de manera rápida, de manera más económica, y que se ha actualizado. Oye, que eres inteligente tú, guacha. Oye, gracias, gracias, pero me lo da la posibilidad de ser una maestra, ¿no es que a mí? Oye, ¿y tienes alguna otra pregunta antes de que terminemos este encuentro? No, no, solamente quiero saber si, en que lado del momento, ¿crees que yo voy a poder usar de manera autónoma ni aplicar esta plataforma? Por supuesto que sí, por supuesto. Mira, esa es la magia también de QuickBooks, porque QuickBooks es como una plataforma inteligente, entonces, hay como quien dice unos códigos, ¿ya? Que los llaman reglas, son reglas. Estas reglas, yo las he venido creando, ya llevo siete años creando estas reglas, tengo así como listas y listas de estas reglas. Esos son como códigos preprogramados de, por ejemplo, si hay un gasto en una gasolinera, fuiste a echar benzina a la gasolinera. Ok, gastaste 30 dólares en la gasolinera, llenaste el estanque del carro. Y esa gasolinera se llama Shell, o no importa cómo se llama, Shell. Entonces, va... X marca. ¿Ah? X marca. Ya, no importa. Entonces, baja esta transacción automáticamente desde tu cuenta bancaria a la plataforma QuickBooks. Y como yo ya escribí en este código que cada vez que venga algo de Shell, se meta automáticamente en los libros de contabilidad como un gasto de benzina del carro. Imagínate, eso ya está todo hecho. Yo llevo siete años programando esta cuestión. Entonces, yo comparto esta lista de estas reglas con todos mis clientes. Claro. Entonces, evitará que yo tenga que llegar, abrir la plataforma, ingresar el gasto de benzina, y el... Y como eso ya va a estar hecho, me voy a poder hacer un T, y... Y va a estar listo. Y me voy a estar teniendo el gasto. Exactamente. Y entonces, este gasto entra automáticamente, tú ni siquiera lo ves. Bien. Ya está dentro de tu libro de contabilidad. Y va a estar automáticamente o no va a estar porque el código solo está en ingreso. Claro. ¿Vale? Entonces, la mayor parte de las transacciones que son súper tediosas, ya... Yo las... Yo las tengo programadas. Entonces, yo comparto estos códigos con todos mis clientes. Yo se los regalo. Porque a mí me sirve. Porque imagínate, si yo soy la contadora, yo no quiero estar ahí apretando que Shell es la gasolinera. No me interesa esa parte. Me interesa que sea... Claro, porque me necesitará realizar manualmente el ingreso de todos estos datos. Exacto. Exactamente. Entonces, eso es la primera cosa que vamos a hacer, Mónica, con tu... con tu cuenta. Es que... Entonces, para la próxima vez, nosotros en la próxima clase incursionaremos en las partes que componen la pantalla del teléfono. como... Exacto. Así que no te la pierdas. No. No te la pierdas. No. Aunque dijiste que un día ibas a estar de vacaciones en la playa con tu hija. Está bien. Porque ese día... Yo solamente... Así, el 21. Bueno, ese día yo voy a entrar igual. Y voy a mostrar la pantalla y voy a seguir diciendo. Pero va a quedar guardada. Va a quedar grabada, digo. Entonces, estas grabaciones yo las voy a poner en mi canal de YouTube. Gratis. Entonces, toda la gente que quiera en partir del principio o no sé, tal vez es más avanzado, tiene la posibilidad de volver a esta misma grabación y volverla a ver. Cuando quieras. Ok. Así que no te la vas a perder. Ese día no te la vas a perder porque al otro día o cuando quieras vas a poder acceder. Y ahí te vamos a saludar toda. ¡A Mónica! Bueno, ojalá que me sirva mucho lo que me ha servido a mí hoy. Bueno, entonces voy a cortar la reunión porque ya pasaron estos 10 minutos de promesa que ibas a saber qué es esto del cuicu. Y no te pierdas la próxima porque vamos a compartir la pantalla y vamos a ver las partes que componen el cuicu. Besito. Felía. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.